Y saludamos a toda la gente de Buenavista y Roro Y así mero se baila el paisano Y un coral onda visita, y ya anda viva cua chita y Y un coral onda visita, y ya anda viva cua chita y Chita yo, ya ñando mi yo, chita yo, ya nací balí Chita yo, ya ñando mi yo, chita yo, ya nací balí Saludos para la gente de Metlatono Guerrero Y a toda la gente de Yubinani Guerrero Báilale con los hermanos López de la Trinidad Coicoyán Y yo na gachina sashaí, ni na chana si balí chitaí Y yo na gachina sashaí, ni na chana si balí chitaí Me ñanda guayita y ya na, amacata y ya burla David Me ñanda guayita y ya na, amacata y ya aquí en el David Saludamos a toda la gente que se encuentra trabajando Ya en Nueva York y a toda la gente que se encuentra en California La Chana budget Gichas legalas, primero Música Música